Buenos días a todas y a todos, siendo las 8.57 de la mañana del día 30 de enero del 2023, se da inicio a la sesión número 8 de la Comisión Idilicia de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones, por lo que solicito a mi secretario, la regidora Karina, que proceda a tomar lista de asistencia, por favor. Buenos días, con su permiso, José Mario Ññegues Franco, presente, Karina González Pérez, presente, Óscar Aronelas Martín, presente, Francisco Javier Aceves Aldrete, María Dolores Aceves González, presente, Arturo Pérez Martínez, tiene falta justificada, le informo que estamos presentes cinco de seis ediles, es cuando. Muchas gracias, existiendo corum, se declara abierta esta sesión y valios los acuerdos que en ella se tomen y se propone para regirla el siguiente orden del día, por lo que le solicito a mi secretario, le dé lectura a los asuntos agendados, por favor. Con su permiso, punto número uno, registro de asistencia y declaración de corum. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, mediante oficio SMM-101-2023, suscrito por el doctor MacB Ernesto Zaratustra Gómez Arias, jefe de servicios médicos municipales, solicita la renovación de contratos con los especialistas que colaboran con la jefatura de servicios médicos municipales. Punto número cuatro, oficio número 951-2022, suscrito por el médico Francisco Javier de la Torre Muñoz, oficial mayor administrativo, solicita un apoyo para realizar el pago de una prótesis por amputación arriba de rodilla con un costo de 95 mil pesos, para el ciudadano Rafael Martínez Díaz, mismo que elabora en servicios generales. Punto número cinco, oficio suscrito por el doctor MacB Ernesto Zaratustra Gómez Arias, jefe de servicios médicos municipales, donde hace llegar a la Comisión de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones, el reglamento interno de servicios médicos municipales. Punto número cinco, seis, perdón, puntos varios. Punto número siete, clausura, es cuanto. Muchas gracias, les pido que levanten su mano, si están de acuerdo con aprobar el contenido del orden del día, por favor. Se aprueba por decisión unánime y pasamos al siguiente punto, por favor, secretario. Con su permiso, punto número tres, mediante oficio SMM-101-2023, suscrito por el doctor MacB Ernesto Zaratustra Gómez Arias, jefe de servicios médicos municipales, solicita la renovación de contratos con los especialistas que colaboran con la jefatura de servicios médicos municipales. Es cuanto. Muchas gracias. En este punto, básicamente, es otra vez la renovación de los médicos que colaboran con servicios médicos municipales. En las especialidades hay rehabilitación, está laboratorios, traumatología, cada uno tiene, ya creo que se los hicieron llegar a su correo, urólogos, ginecología, etcétera. Prácticamente es para la renovación de los contratos y del primero de enero al 31 de diciembre del 2023. No sé si algún regidor tenga alguna duda, algún comentario. Adelante, regidor Francisco. Este, no, no hay problema con, creo que es a los mismos acuerdos, ¿no? Los mismos convenios. Nada más preguntar si hay alguno nuevo, porque no nos llegaron por correo. ¿No se los mandaron? Ok. Bueno, el nuevo es Jaso Gutiérrez Alonso, torrino laringólogo, y Estrada Fierros Omar, que es la fumigación. Son únicamente dos nuevos. ¿Quieres que te lo pase de todas maneras, regidor? No, gracias. Ahí está todos los papeles. Pensé que sí se los habían hecho llegar. No, 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 no. No, no, no. Si tiene alguna observación, regidor. ¿Alguna otra pregunta, regidores? ¿Alguna otra pregunta, regidores? No, no, no. Gracias. Bueno, en lo que lo revisa el regidor Francisco, les doy la bienvenida también a el oficial mayor, Javier de la Torre, y el médico Macbeth, Ernesto Zaratustra. Bienvenidos. Dígame. Dígame. El tema del área de compras, ¿no? O sea, no vamos a mandar a ningún paciente a fumigar. No. Entonces yo creo que ese contrato no va aquí, sino que hay que hacer la requisición y pedirlo, que se contrate como un servicio, porque incluso todo lo de fumigación lo mandamos a servicios generales. Ajá. Entonces no sé si haya como un contrato donde se pudiera anexar. Lo que pasa es que ese contrato, no sé cómo te lo mandaron acá, pero ese contrato me dio para la provincia. ¿Por qué? Porque Robert Gris nos existió. ¿Para la farmacia? Para la farmacia, para la pobre, la dependencia. Ok. Bitácora. Bitácora. Entonces. Sí, lo que es que no, se está marcado como una especialidad médica, pues, ¿no? Entonces. Ok, entonces creo que se traspapeló. Porque le hacemos las... Le hacemos las modificaciones y lo mandamos para proveeduría. Sí, bajaríamos este y que se siente proveeduría o servicios generales, creo que ya hay una. Sí, para que quede en el dictamen que se modifica el último... ¿La mano lo pone? Muy bien. Si están de acuerdo en votar el punto a favor... Se vota, el dictamen va a quedar con todos menos con el de las fumigaciones. ¿De acuerdo? O sea, se turna y la otra vez la dependencia para que lo turna... No, 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 no. Eso ya... Esa parte. Eso ya lo... Ya se encarga servicios médicos de mandarlo. Ese cayó sin querer aquí. Sí, regidora. Muy bien, si están a favor de votar el punto, me lo hacen saber levantando su mano, por favor. Se aprueba por unanimidad y pasamos al siguiente punto, por favor, secretario. Con su permiso, punto número cuatro. Oficio número 951, diagonal 2022, suscrito por el maestro Francisco Javier de la Torre Muñoz. Oficial mayor administrativo, solicita un apoyo para realizar el pago de una prótesis por amputación arriba de rodilla con un costo de 95 mil pesos. Para el ciudadano Rafael Martínez Díaz, mismo que elabora en servicios generales. Es cuanto. Bien, en este punto que subimos a esta comisión, es del ciudadano Rafael Martínez Díaz, nos pide el apoyo para la compra de su prótesis. Estuve indagando desde noviembre en este tema y lo quería dejar bien, que me lo dejaran bien sustentado para el apoyo. La partida sería 159 y el proyecto sería el 84. La prótesis es un costo aproximado de 95 mil pesos. Lo estuve checando también con el tesorero, para comentarles a grandes rasgos, el compañero trabajador recibe una nómina de 5 mil 18 pesos, quincenales, que por 24, que sería el año, serían 120 mil 438 pesos aproximadamente, lo que gasta el ayuntamiento en pagarle a un trabajador como él. Si lo pensionan, tendrían que contratar otro trabajador y aparte darle el pago de Rafael también. Él quiere seguir trabajando. Por eso lo vía bien subirlo a esta comisión para valorar el apoyo que se le va a dar. Nos ahorraríamos prácticamente 120 mil pesos para no contratar a otra persona. También está el dictamen médico, que me hizo el favor de mandarme el doctor Zaratustra. También se le hizo un estudio socioeconómico en el DIF, que también tengo aquí por si alguien lo quiere checar. Ya lo checamos con algunos de ustedes. Entonces, básicamente tengo todo esto y aquí en la comisión se valora. No sé si quiera darnos alguna aportación el doctor Zaratustra o el oficial mayor de este paciente. Bueno, el paciente puede elaborar. Y ya puede, se le pone la prótesis y puede elaborar completamente normal. Es un paciente diabético de 52 años. Entonces, veo a bien que el tipo quieras regresar a trabajar. Es una edad productiva. Entonces, pues, hay que darle, creo. Creo que es importante darle la oportunidad y el apoyo. No sé si algún regidor tenga alguna duda, alguna pregunta. Adelante. Bueno, pues, digo, hace rato no le dije buenos días, pero buenos días, bienvenidos. Yo nada más quiero separar la parte de la prótesis como la prestación médica, ¿no?, que podemos otorgar y la otra parte de las pensiones por invalidez que mencionas, ¿no? Porque de igual manera, se va a autorizar que se le otorgue el apoyo de la prótesis, pero el día de mañana, con todo y prótesis, puede pedir su pensión por invalidez y estaría en condiciones si la parte médica lo determina, ¿no? O sea, que esto no vaya a generar, va a generar un antecedente, pero que no vaya a generar un condicionante para el derecho de las pensiones, ¿no? Independientemente si es más caro o más barato, pues es un derecho del trabajador, ¿no? Nada más para tomarlo en cuenta. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, comentarles que hay varias también cotizaciones, entonces son alrededor de 95 mil pesos. El dictamen quedaría apoyarlo con 95 mil pesos al paciente Rafael en la partida 159 con el proyecto 84 por el tema de su prótesis. Si lo ven a bien, ¿me pudieran hacer el favor de hacerlo levantando su mano, por favor? Se aprueba por decisión unánime y pasamos al siguiente punto, por favor, regidora. Con su permiso, punto número 5, oficio suscrito por el doctor Ernesto Zaratustra Gómez Arias, jefe de servicios médicos municipales, donde hace llegar a la Comisión de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones, el Reglamento Interno de Servicios Médicos Municipales. Es cuanto. Muchas gracias. En este punto, básicamente tenemos aquí el doctor Zaratustra, jefe de servicios médicos, para que nos dé un poquito el cambio que se le hizo al reglamento con el anterior y se va a turnar a la Comisión de Reglamentos para que suba como dictamen y se cambie esto. Adelante, doctor. Tiene el uso de la voz. Bueno, si se han dado cuenta, ha habido modificaciones en servicios médicos municipales y revisando el reglamento, pues muchos artículos o muchas situaciones que estaban dentro del reglamento, estaban fuera o no tenían las palabras indicadas dentro del reglamento. Entonces, nos permitimos hacer la modificación con el licenciado Alberto, que es muy prosapio en esta situación. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Donde se hicieron las modificaciones, ahí se menciona que el Servicio Médico de Urgencias, en el artículo 56, será de primer nivel. ¿Qué se refiere al primer nivel? El primer nivel de atención. No significa la cualidad del servicio. En salud se divide primero, segundo, tercer nivel y alta especialización. Entonces, nosotros vamos a dar atención de primer nivel, donde vamos a captar las urgencias sentidas y vamos a detectar las urgencias o emergencias reales. Este, y de ahí se derivarán al hospital de convenio. Este, las urgencias serán valoradas por los médicos. Eso es en el artículo 57, los médicos que tenemos en el servicio. Y se derivarán al hospital de convenio las que sean urgencias netas, porque podemos tratar urgencias sentidas. Las urgencias sentidas nos referimos a tiarreas, vómitos, fiebres, ya cuando sean urgencias reales, como un infarto, como un trauma, como un balazo. Este, eso ya lo veremos con el hospital de convenio. Este, hicimos la modificación en… Bueno, se los menciono al principio, ¿no? Este, que es lo que se corrigió en el primer, en las primeras páginas, donde comentamos que se corrigieron los aspectos normativos, así como la ortografía, sintaxis y demás, para emplear terminología adecuada en la administración pública. Se sustituye la palabra empleado por servidor público. Este, se actualiza el nombre de nuestro actual presidente. En el artículo 2 se incorporan los contenidos de la ley del estado… de la ley de salud del estado de Jalisco. En el artículo 4 se modifica la terminología con el objeto de unificar los criterios de aplicación. En los artículos 5 a 9 se corrige el término de atribución por el de facultad, ya que las atribuciones corresponden a un órgano y las facultades al titular del órgano. En el artículo 10 nos sujetamos estrictamente a lo previsto. En el artículo 61 de la ley de responsabilidades de servidores públicos. En el artículo 29 se actualizan los horarios de servicio médico, ya que actualmente tenemos urgencias, emergencias, y así se elaborará las 24 horas, los 365 días. Se incorpora el término de sanitizar en razón con el motivo de la pandemia de COVID, ya que forma parte de nuestra cotidianidad. En el artículo 32 se señalan los riesgos de trabajo de apego al protocolo de la actuación en los casos de accidentes de trabajo. Se señalan los horarios de odontología y nutrición. Se implementa el área de medicina preventiva, así como de urgencias y emergencias. En el inciso C del artículo 94 se suprime el valet de gasolina por 100 pesos que anteriormente se otorgaba. En los artículos 136 y 137 se señala el procedimiento actualizado para el trámite de reembolsos y los horarios de atención. Y en el artículo segundo del capítulo transitorio se señalan los ordenamientos que se derrán como motivo del presente reglamento. Entonces, esas son las modificaciones que hemos tenido en el reglamento. Muchas gracias, doctor. Pues básicamente el principal es el tema de las urgencias y medicina preventiva. Por, les comento, a grandes rasgos se está trabajando para hacer convenios con hospitales particulares para de urgencias que reciba servicios médicos, las que no se puedan… En vista, perdón, en vista del… No entiendo ahorita a la Secretaría de Salud, nos han rechazado mucho paciente de nosotros, de aquí del municipio. Y pues bueno, muchos de ellos pueden ocasionar un daño permanente o la pérdida de vida. Por lo tanto, es la propuesta, ¿no? Si no tiene recursos la Secretaría, no nos está dando un buen servicio y por eso se está proponiendo el buscar otros hospitales. Así es. Y se les está pagando a la Secretaría de Salud. Así es. Entonces, por eso se busca agregar a convenio a los hospitales, a algún hospital particular. A grandes rasgos, eso es el reglamento. En esta comisión, únicamente aprobamos que se turne a la Comisión de Reglamentos. ¿De acuerdo? No sé si tengan algún comentario, regidores. Tengo un comentario. Bueno, yo tengo varios comentarios respecto al documento que nos hicieron llegar por correo, que entiendo que es el borrador, digamos, la propuesta. Pero antes de eso, a mí me gustaría... Reglamentos como estos no son reglamentos de un ordenamiento municipal, ¿no? Son reglamentos que aplican solamente a los derechohabientes de los servicios médicos, ¿no? Y a mí se me hace que necesitamos cambiar la dinámica para modificar este reglamento de fondo y generar mesas de trabajo con los afectados, que en este caso serían los trabajadores, ¿no? O sea, antes de pasarlo, de aprobarlo aquí, si hiciera una mesa de trabajo con aquellos trabajadores de base, por ejemplo, que tengan una mayor antigüedad, porque cualquier cosa que se le cambie el reglamento, pues estaríamos o beneficiando, en algunos casos, o perjudicando a los trabajadores que no tienen voz en esta discusión, ¿no? Entonces, al final de cuentas, si no lo abrimos a una discusión con las y los trabajadores, pues sería muy autoritario de nuestra parte decirles qué y cómo los vamos a atender, sin someterlo a las experiencias que han tenido, sobre todo propongo a los de mayor antigüedad, ¿no? Digo, se me hace... yo no me animaría a votarlo, pues, porque estaría como imponiendo, este bien o este mal, sería nuestro juicio de valor, pero que se trabajara con ellos. Esto está basado en evidencia. Bueno, nosotros tenemos quejas de los trabajadores, del servicio que nos está otorgando, por ejemplo, el regional, y esto es en beneficio de los trabajadores. Bueno, comento, tuvimos una muerte por un mal trato en el regional. Este, era una... ¿lo puedo comentar? Sí, adelante. Era una paciente que tenía... que era potencialmente rescatable. Era una... bueno, lo clasificaron como estado hiperosmolar, en un estado diabético. Este, hay dos patologías, que son las complicaciones, la cetoacidosis diabética y la... el estado hiperosmolar. Llega al hospital regional, este... y el médico que está en el hospital regional dice que no la recibe, siendo que esto es una emergencia. Lo clasificamos, emergencia y urgencia. Urgencia es algo que puedes... que tienes que solucionar al menos de 24 horas y no te va a costar la vida. Y emergencia es algo que te... que tienes que solucionar al menos de una hora, porque si no te cuesta la vida. Entonces, esto era una emergencia. Este, le hablaron al... al director del hospital, no contestó el teléfono, le hablaron al subdirector. Este... y bueno, estuvieron hablando a diferentes personas. Le hablan al médico que estaba ahí y el médico contesta. Así sea, el presidente de la República no recibo al paciente. La paciente cae en paro, ahí adentro del regional. Los paramédicos, este... le dan RCP, la sacan del paro. Se la llevan al centro médico alteño. En el centro médico alteño cae dos veces en paro. Este... pasa la noche. La señora, y en el transcurso de la mañana, fallece. Entonces, era un paciente potencialmente rescatable. Y basados en esta evidencia, y basados en las quejas, y basados en esto, hacemos las modificaciones pertinentes. Este... no es una cuestión... arbitraria, sino estamos basados en las quejas que hemos tenido. Y buscando un mejor servicio para... para todos en el municipio. Tenemos ahorita el manejo... nada más de las 7 de la mañana a las 10 de la noche. De lunes a viernes, y el manejo de 8 a 8 los fines de semana. Entonces, al tener la apertura de tratar pacientes de las... de las... de las 24 horas del día, pues vamos a darle la oportunidad de dar un mejor servicio. Lo que le puedan hacer en el regional, en cuestiones de urgencias sentidas, lo podemos realizar nosotros. Y podemos detectar las urgencias reales para darle un trámite más rápido y fehaciente hacia un lugar donde podamos manejarla de mejor manera. Así también, si nos ponemos a analizar las terminologías que encontramos dentro del reglamento, pues bueno, los cambios que hay dentro de la terminología dentro del reglamento, pues nada más es la modificación de esto, ¿no? Este... en... en cuestión de... de... de palabras que estaban mal utilizadas. Este... igual el cambiar el nombre del presidente. Son... son cambios... este... no que afectan a la población, sino que están dándole el término legal al reglamento y cuál debe de ser, ¿no? Entonces, basados en todo esto es las modificaciones. No estamos haciéndolo de una forma arbitraria, sino basados en las quejas que tenemos y basados en... en la experiencia que estamos teniendo dentro de servicios médicos. Tenemos un año trabajando en... o más de un año trabajando en servicios médicos. Y, bueno, si estás viendo la estadística que tienes ahí a un lado, este... pues tenemos 31 mil 300 y tantas atenciones, siendo el 42% a la alza del periodo anterior. Este... en el mismo... en la misma... en el mismo periodo de tiempo. Entonces, este... hemos hecho encuestas, hemos hecho encuestas de satisfacción, hemos hecho... hay quejas, siempre va a haber quejas. O sea, eso... eso yo me doy cuenta. Y basados en estas quejas es por eso que hacemos estas modificaciones. Y una de las principales quejas que tenemos es la mala atención que nos viene del regional. Basados en eso, va ahí. Sí. Por lo mismo, doctor, bueno, ahorita entro en los detalles propios del documento, en los términos de eso que menciona, pero, insisto, si lo vemos como trabajadores, o sea, vamos a afectar a los 1.500 trabajadores más sus familias, para bien o para mal, o basado en esta evidencia, pero mi punto es de que ellos... ellos no tienen voz en esta decisión. En la aprobación de este... de este reglamento, que es para los trabajadores, no hay ningún trabajador de base, ¿no?, opinando o contándonos su experiencia, ¿no? Como representantes de elección popular, pues nosotros representamos a cierto sector de la población y por eso podemos realizar ordenamientos que afecten a la... beneficien a la mayoría de la población. Pero en este caso, yo lo que haría es, en un proceso de llevar una consulta, digamoslo, trabajarlo con un grupo de trabajadores. Al final de cuentas, nadie representa a los trabajadores en el municipio, ¿no? Esa es una realidad. Hoy no hay una representación formal de los trabajadores en el municipio que puedan abogar por sus derechos. Ya lo vimos en la discusión de los presupuestos, de los aumentos, pues ni siquiera les preguntamos a los trabajadores, ¿no?, sino que fue una discusión de 16 personas. Esa es una... Ahora, del otro lado de la parte de... como autoridad, como institución, yo quisiera saber si este aumento a 24 horas va... se va a contratar más personal, se va a trabajar con el mismo personal, va a haber un impacto económico, ¿cuál sería esta parte como institucional? Nosotros tenemos... se menciona como un elefante blanco los móviles, porque nosotros nos debemos a los trabajadores del municipio. Entonces, se va a retirar uno de los móviles, del personal que está dentro de los móviles, y se va a implementar en el turno... en el turno nocturno. Tenemos este... un médico que está en el hospital regional, y se va a traer para con nosotros. Entonces, no eroga más dinero de lo que estamos gastando. Esa era mi otra pregunta del médico del hospital regional, ¿no? Gracias, regidor. Adelante, regidora. Buenos días, compañeros. Buenos días. Estoy abonándole un poco a lo del tema del servicio nocturno. Yo estoy de acuerdo. Anteriormente ya tenían ese servicio, y era como un hospitalito ahí para los servicios médicos. Así como dice el doctor, ya cuando había alguna urgencia, emergencia, pues ya se iba al hospital. Anteriormente al regional. Anteriormente al regional. Pero sí ya va a haber una ampliación más entre los hospitales particulares. Pues adelante. Muy bien, felicidades. Muchas gracias. Gracias, regidora. Una cosa que debemos de tomar en cuenta, maestro, la educación. Simplemente con esa terminología, muchos no estamos enterados que es una urgencia, que es una emergencia. Entonces, para ti que te caiga un cajón en una uña y sea un aplastamiento, es una urgencia. ¿Por qué? Porque te duele definitivamente. Pero una urgencia es el término y la descripción con la cual dije. Entonces, vamos a provocar, o estamos buscando provocar la educación, la educación del personal de aquí del municipio. Y basados en esa educación, poder tomar decisiones. Lo que comentas está muy adecuado. Nada más, pues nos tenemos que suscribir a que tu necesidad muchas veces puede estar mal enfocada y tenemos que enfocarla. Porque tú me puedes solicitar, no, es que tú tienes que, un ejemplo burdo, tener horchata para que me des cuando yo esté ahí en servicios médicos municipales, porque eso es lo que me dan a mí en un hospital. Entonces, a ver, no, basados en evidencia, no te tengo que, porque por qué dar horchata, te tendría que yo dar agua para poderte hidratar. ¿Sí? No, no, es una terminología burda. Pero buscando la educación es lo que estamos haciendo por medio de medicina preventiva también, que ya implementamos, que estamos implementando dentro de servicios médicos municipales. Entonces, al tener la educación con la gente dentro del municipio, pues vamos a darles y vamos a brindarles una mejor atención. La ignominia te provoca, muchas veces, molestia y te provoca enojo ante los servicios. Pero si ya sabes cuál es la situación en la que nos encontramos y qué es lo que yo te puedo brindar, entonces de ahí partimos. Entonces, no solamente sería darles el reglamento, yo creo que sería darles educación y mostrarles qué es lo que hacemos, qué es lo que podemos hacer y cómo lo hacemos. ¿Sí? Entonces, yo creo que por ahí va más bien. Es mi opinión. Adelante. Sí, adelante, regidor. Bueno, yo no estoy, digo, yo también estoy a favor de que se atienda las 24 horas, pero creo que hace falta estas mesas de trabajo, sobre todo de socialización, cuando se toman estas decisiones, no nomás de las 24 horas, sino de la modificación del reglamento, que ahorita voy a entrar al tema, por ejemplo, de los vales de gasolina, los traslados, etc. Efectivamente, digo, hemos trabajado en el tema de calidad en la atención a la salud y gran porcentaje terminan siendo una percepción. O es muy difícil identificar estos hechos a opiniones, ¿no? Y por eso se vuelve el tema positivo y el tema normativo. Por eso yo iniciaba así, de decir, bueno, al final de cuentas es un tema normativo porque recae en ciertos juicios de valor o, como se diría coloquialmente, cada quien cuenta como le va en la feria, ¿no? Entonces, yo creo que, por eso, esta tabla que nos muestra, pues fue lo que yo solicité justamente la vez pasada para poder apegarnos a los datos y comenzar a optimizar el poco recurso, con un recurso finito y unas necesidades infinitas, pues necesitamos centrarnos en ese tema. Entonces, yo creo que es importante contar con una representación o con una opinión de los trabajadores, ¿no? Y con esta proyecto, esta muestra del proyecto, que al final de cuentas a nosotros nada más nos mandaron un documento que voy a entrar en materia del documento. La primera cuestión en materia del documento es el tema de que hay un documento firmado por el licenciado Alberto Barba Muñoz, adscrito a qué dependencia. Él está adscrito. ¿Él está como auxiliar operativo y él es el que nos apoya? ¿Él tiene la especialidad en todo lo que es normativo? Sí. Mi pregunta es porque en la trazabilidad de los documentos, que a nosotros, bueno, a la comisión le llega un documento firmado por el doctor y al doctor le llega un documento firmado por el licenciado Alberto, no viene su adscripción, no viene membretada la hoja, o sea, no hay un tema institucional para darnos la certeza de que, pues, ajá, yo sé quién es, porque está la nómina, porque trabaja aquí, pero no, el documento es un documento no institucional, ¿no? Digo, hay que, para cuidar esas formas. Después, bueno, parte de la motivación la encontramos en otros reglamentos de otros municipios y hay algunas especificaciones de término que no están de acuerdo al municipio de Tepatitlán, como por ejemplo, en las facultades, déjenme ver exactamente, en las facultades, artículo 6, las facultades del jefe de los servicios médicos municipales, en el numeral punto 3, dice establecer un sistema de control digital con relación a los servicios médicos que se presten, así como rendir un informe mensual y trimestral del presidente a la comisión de salud e higiene para su conocimiento. El municipio no tiene una comisión de salud e higiene, supongo que es esta comisión, ¿no? Y no se llama comisión de salud e higiene. Entonces, hay ciertas precisiones que no se revisaron a fondo, que salud, prevención y combate a las adicciones, ¿no? El nombre de la comisión. Habíamos que detallar. Lo voy a interrumpir. Si, médico, se iba a formar el comité de higiene, de hecho, ¿no? Sí. Si era para... Teníamos que hacer, bueno, dentro de las... Bueno, sí, médico. Dentro de las ausencias, las no participaciones dentro de las fallas que tenemos, de hecho, dentro de servicios médicos municipales, es esa falta de seguridad e higiene para los trabajadores. Entonces, no hay una comisión como tal. Y yo creo que tienen que implementar... Creo yo que tienen que implementar y se tienen que implementar en todo el municipio y en todos los municipios del país, ¿no? Tienen que ser como un comité. Así es. Entonces, por ponerte un ejemplo, Beto, el que se cayó del kiosco, no hay una comisión de seguridad e higiene. No traía seguridad, era obeso, se subió a una escalera, un kiosco que está en malas condiciones y se cayó. Entonces, tienes que tener una comisión de seguridad e higiene para implementarla dentro del municipio. Entonces, por eso no se hizo la modificación y se propone la comisión de seguridad e higiene. No arbitrariamente, esto es una propuesta, no es algo impositivo, es algo propositivo. Entonces, no tienes un médico laboral, no tienes una comisión de seguridad e higiene. Hay que proponerlos para poder trabajar bien. Sí, estoy de acuerdo que hace falta, pero creo que en este punto, si hace referencia a esta comisión, ¿no? A esta que estamos... Insisto que es una propuesta. Insisto que es una propuesta para que se haga. Por eso, pero este artículo 6, numeral 3, si hace referencia a esta comisión donde estamos ahorita discutiendo, ¿no? O sea, porque dice un informe trimestral al presidente municipal y a la comisión de... Sí. O sea, esa comisión o este comité de salud... Se debe de hacer, pero no es una comisión edilicia, ¿no? Esa ya es una comisión operativa donde se tienen que hacer los programas y todo el seguimiento, ¿no? O sea, aquí es definir si hace referencia a un comité... Te comento que este documento está basado en el documento anterior, en el reglamento que estaba en Servicios Médicos Municipales y, pues, observamos todo esto, ¿no? Y si encontramos estas pecatas minutas, pues, hay que corregirlas. Estoy muy de acuerdo. Pero, este, yo voy con lo de seguridad y higiene y aquí le falta seguridad. Sí, de hecho, ahí en esa comisión que propone el doctor, pues, tendría que tener todo un artículo, ¿no? O un reglamento para ver quiénes lo integran, qué es la tarea que va a revisar. O sea, se tiene que estructurar. Pero mi pregunta es esa. Aquí hace relación a la comisión edilicia, ¿no? Tengo entendido. Comisión de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones, ¿no? Así es. Y luego, en el documento que firma el licenciado Alberto, dice en el M, en el inciso C del artículo 94, se suprime el vale de gasolina por 100 pesos que anteriormente se otorgaba. Y en el artículo 94 sigue apareciendo lo de los vales de gasolina. Entonces, no sé si ahí hay... Fue un error muy probable. Una contradicción, o sea, de que... de que no se borró, ¿no? Nomás déjenme que ya no me abrió el documento. Está acá en el 94, Apoyo Económico del Costo del Taxi. Sigue apareciendo, ¿no? Sí. Este... Para anularlo. Ajá. Entonces, dos cuestiones... O dos cuestionamientos últimos para terminar. El primero es que en varios artículos, tanto para la atención, para el traslado, y para los pases, se menciona que hay una cuota de recuperación de 10 pesos, ¿no? Sí. Es que yo creo que si estamos prestando el servicio es un derecho, desde mi punto de vista no debería de existir esa cuota de recuperación. Y ahora, si nos vamos, que es lo que nosotros cobramos, y si nos vamos al apoyo que nosotros brindamos en términos económicos, que es el artículo 94, que dice, apoyo económico para el costo de servicio de taxi por la cantidad de 100 pesos, ¿no? Cuando se va a otra ciudad. Cuando el traslado sea al vehículo propio, se apoyará con el pago de 100 pesos de concepto de gasolina, ¿no? No sé ustedes, pero con 100 pesos del concepto de gasolina no llegamos a Catic, ¿no? Entonces, creo que hace falta reformular la cantidad de 75 pesos por concepto de comida por persona para paciente y acompañante. Hace falta reformular. Por eso, para mí, es importante que estén los trabajadores. Porque, al final de cuentas, esto se genera. La atención médica sigue siendo un derecho de ellos que estamos obligados a brindar. Ahora, aquí la pregunta sería si se va a asentar el reglamento, ¿hasta dónde se va a apoyar? O si sí se va a apoyar a todo, ¿no? Entonces, yo pondría esos ejemplos sobre la mesa que, pues, sí hace falta bulir y definir para poder modificar de fondo el reglamento. Si no se quiere modificar de fondo y se va a dejar a que la comisión decida, como en este caso que acabamos de aprobar, pues nada más se le agregaría lo de 24 horas. Así es. Entonces, bueno, hasta aquí mi participación. Sí, regidor, gracias. Creo que sí va a ser importante sentarnos a hacer una mesa de trabajo. Difiero del regidor Francisco que sea con los trabajadores, porque esto se está haciendo básicamente para apoyo o a beneficio de los trabajadores. Creo que por eso se hizo en base a la evidencia. Probablemente sea traer también al que nos ayudó con los reglamentos, Alberto, para todos esos temas sensibles que estás comentando, los pudiéramos modificar y a la brevedad que ya suba esta comisión y pasarlo a la comisión de reglamentos. Si están a favor de realizar una mesa de trabajo, no se debe de votar. Pero pasaremos el punto. No sé si tengas algún comentario. Nada más un comentario más. Es el primer documento que me puse del licenciado Alberto. Si se fijan, no está membretado. Es el comentario que él me hace sobre los cambios que se hicieron dentro del reglamento. Se los hago llegar a ustedes para que esté puntual y no salirnos de lo que se hizo del movimiento. No es un documento oficial. Nada más es un documento no oficial. Y es un documento que les estoy haciendo llegar porque fueron los movimientos que se hicieron. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto, por favor. Con su permiso, punto número 6, puntos varios. ¿Es cuánto? Bien, en puntos varios tenemos lo que nos había pedido el regidor Francisco, el concentrado de los pacientes que se han atendido y también está el doctor Zaratustra. Por si quería hacerle algún comentario o alguna pregunta, regidor. No, vas. Bueno, veo aquí puntualmente la cantidad o la productividad en consultas por especialidad. Mi pregunta es... No es por especialidad. Por clasificación. Ah, esa era justamente mi pregunta. Como viene la clasificación, si la totalidad de estas fueron resueltas o atendidas por personal de los servicios médicos o son de las derivaciones que se hacen con especialistas en convenio con los servicios. Tenemos muchos de estos manejos. Si tú te das cuenta arriba, no te estoy poniendo una... Lo tendríamos que manejar por medio de CIE-10. Tú sabes a lo que me refiero. Entonces, si tú ves en la primera parte la persona que llevaba esto, pues no estaba haciéndolo fehacientemente como se debería de hacer. A ver, nosotros estamos ahorita en proceso de solicitar el CLUES para nosotros, para servicios médicos, y poder ingresar al sistema epidemiológico del Estado. Pero también una de las cosas que les había comentado, no teníamos nosotros el servicio de archivo como tal, que fue lo que implementamos y que fue lo que hicimos, basados en este archivo que ya tenemos y que estamos manejando, pues ya estamos sacando la estadística. Estos son los causales de la consulta. ¿Sí? Que enfermedades gastro-metabólicas, que enfermedades oftalmológicas, que enfermedades... De aquí, el porcentaje no lo traje. Pero la mayoría puede ser, por ejemplo, las cardiometabólicas son manejadas por nosotros y se le manda a consulta cuando se requiere. Si un paciente cardiometabólico está estable, pues no requiere que lo mandemos a un especialista. Entonces, estamos buscando que las enfermedades que son crónico-degenerativas, que si observas, varias de ahí lo son. Sean manejadas por nosotros y cuando se requiere al especialista, derivarlas con el especialista. Hay enfermedades, por ejemplo, oftalmológicas. Muchas de ellas fueron tratadas por el especialista. No te puedo decir el porcentaje porque no lo traigo aquí a la mano ahorita. Pero varias de ellas fueron tratadas por el especialista y varias son de continuidad con nosotros. Cataratas, cirugías de ojo, conjuntivitis, que esas pueden ser tratadas por nosotros. De ginecología y obstetricia, los partos, las cesáreas que hemos tenido o diferentes tratamientos que podemos continuar con ellos. No sé si llega a contestar la pregunta. De hecho, para darle un poquito más de contexto, la solicitud parte de la última aprobación que hicimos con los convenios de los especialistas. Que si bien yo también considero que es una buena estrategia contar con especialistas en la parte privada, porque tampoco tenemos la demanda como para necesitar esa oferta, pero con el objetivo del tema de garantizar o de aumentar la calidad de la atención o el bienestar de los trabajadores y sus familias, era esa pregunta. O sea, ¿cuántos y a quiénes y cómo es el resultado de esas derivaciones? O sea, si en algún momento podríamos evaluar o acreditar o certificar esas atenciones que nos permitan a nosotros garantizar de que sí efectivamente se heroda un recurso al área privada que va a pasar, ¿no? Si cambiamos de los hospitales. Sí hay registro, o sea, si hay registro de los que son atendidos. La calidad del servicio, pues a esa ya le corresponde Secretaría de Salud para ver la calidad del servicio. Pero la calidad que nos están brindando y los resultados que nos están brindando, pues son efectivos. De hecho, para muestro un botón, la regidora Cari fue atendida por nosotros, estuvo durante todo su embarazo con nosotros y pues al final de cuentas ya se atendió el parto, la cesárea. Y ha habido más manejo de diferentes... Aquí no veo otro. Pero de que derivamos, por ejemplo, fracturas, que hemos tenido fracturas y que han sido atendidas eficientemente por los traumatólogos que tenemos en convenio. Entonces, sí están derivando, sí le están dando una calidad, sí le están dando una buena atención y son derivados puntualmente y en específico a la especialidad. Sí, parte es eso, es decir, llega un momento donde nos llenamos de convenios y de muchas cosas, pero no le damos esa evaluación para poder ir... Si tú te das cuenta, los convenios que teníamos cuando llegamos y los que tenemos ahorita, pues han crecido. No exponencialmente como se debería, pero han crecido seleccionando a los especialistas por medio de ustedes. O sea, les llega a ustedes el requerimiento. No hay mucho especialista que quiera trabajar con nosotros por los antecedentes de las antiguas, no quiero hablar mal, pero las faltas de pago, las faltas que ahorita estamos al día y que estamos pagando constantemente y que estamos... pues los especialistas te pueden decir cómo se sienten trabajando con nosotros, ¿no? Sí, justamente a eso iba yo, ¿no? De cómo vamos evaluando con quién sí, con quién no, o si se requiere alguna otra especialidad, porque digo, yo no he propuesto ningún convenio con especialistas, ya nos llegan casi casi para aprobar y firmarlo. Es que casi casi los agarramos y decían ¡Ándale, vente, por favor! Sí, 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 digo, para aclarar eso, no, yo no, y aquí no que no hemos propuesto, pero para eso era la solicitud de la estadística o de los números para saber que al final de cuentas esto lo podemos evaluar desde una perspectiva económica para poder tomar también las decisiones de decir, bueno, qué es lo que conviene, ¿no? Qué es lo que conviene para la institución, para los trabajadores, para poder hacer esos estudios y garantizar la atención, ¿no? Al final de cuentas, estoy de acuerdo contigo, esto es dinero, ¿no? Y la atención que estamos brindando es esa. O sea, tuvimos treinta y un mil trescientas cuarenta y tres atenciones, son tres mil ciento y tantas por cada uno de los médicos que tenemos en servicios médicos municipales. Y en el gasto, lo que hemos erogado, pues está dentro de los límites, ¿no? ¿Cuánto por consulta, más o menos? Más o menos, este, el gasto que estamos haciendo es como de quinientos... como de quinientos diez pesos. Por consulta. Por consulta. Pero ese era el objetivo, doctor. Creo que lo podemos seguir revisando a fondo. Sí, lo podemos revisar. De poder hacer algunas propuestas de mejora. Y es un tema de garantizar la calidad en la atención. Y, bueno, los invito a los que no han ido a servicios médicos, que vayan a servicios médicos y que se den cuenta las modificaciones que tenemos dentro de servicios médicos municipales y lo que se ha logrado, ¿no? Y lo que se ha hecho. Muchas gracias, doctor, regidor. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Este punto básicamente es informativo. Muy bien. Pasamos al siguiente punto. Adelante, secretario. Punto número siete, clausura. ¿Es cuánto? Siendo las nueve cuarenta y siete, se da por terminado los trabajos de la Comisión Edilicia de Salud y Prevención a las Adicciones. Muchas gracias y que tengan buena semana. Gracias.